Escorpión que tiene ahora mucho que dejar en el pasado con sus tenacitas de escorpión, especialmente amistades tóxicas, grupos que no les convienen, encontrar otro tipo de relaciones de pareja y cuando digo otro tipo de relaciones no tienen que ser de distinto género. Escorpión es muy dado a las pasiones y en el sector 11 del zodíaco que es los matrimonios que no son aceptados por la sociedad. Estoy hablando en términos de relaciones de pareja de la era de acuario. Pues bien, cortar con relaciones que ya no van, que no convienen, así sean relaciones económicas o sociedades comerciales, es muy bueno. Ese es un aspecto que todavía les dura un año más, por si están muy aburridos con la forma en que están viviendo. Corten con su pasado.